Bueno, ante todo estamos tristes por no haberle dado una alegría a esta gran afición que hoy vino al Tartiere. Los 89 años de este gran club de festejo, pero bueno, los futbolistas pusieron todo para ganar. No nos quedamos nada, máxima entrega, muchas ocasiones de gol. La fortuna jugó bastante para Langreo, hizo un planteamiento correcto. La forma quizás que hay que jugarla a Loviedo, si no es un poco suicida, otra forma de jugarle. Y creo que bueno, todo lo hicimos para ganar, nos llevamos a un punto, la jornada ha sido positiva. 69 puntos, 16 sin perder, empataron y perdieron los demás. Y nosotros, bueno, seguimos en nuestra lucha personal. Y creo que es para estar satisfechos de los profesionales de Loviedo que siempre se entregan al máximo. Y la afición creo que lo reconoció al final del partido por tanta entrega. ¿Un otro partido más donde el rival lo apunta a toda la seguridad defensiva? Así es, es válido, estáticamente válido, estratégicamente válido. Hay que saber romper ese apartado defensivo que el rival marca, reducción de espacios. Y por lo tanto, bueno, nosotros tenemos que tener la suficiente calidad y la paciencia y visualización como para romper a un equipo que defiende bien. Y bueno, se llevan un punto de un campo muy difícil, para ellos es importante por la situación que está. Y a nosotros, bueno, queriendo siempre ganar, nosotros siempre buscamos el triunfo. En este final de liga lo importante es sumar y bueno, seguimos sumando y no estamos contentos. Estamos tristes porque nuestra afición vino en masa muy agradecido y le hubiéramos querido dar un triunfo, pero no ha podido ser. ¿Y por todo mejor en la segunda? ¿En el principio de los tomas normalmente era? Nosotros sabemos que en las segundas partes, si movemos el balón en las primeras partes rápido y con intensidad, el equipo rival físicamente está entero y por lo tanto a medida que va pasando o transcurriendo los minutos, se va desgastando. Y ya no pueden llegar tanto los recorridos, coberturas, y se le hace más pesado porque la cancha es muy grande. Bien, el primer tiempo bien, desgaste, estuvimos en otra ocasión, entrando bien Manuel por banda, con centros. Pero nos faltaban algunos efectivos en la zona de definición. Ya en el segundo tiempo ya mezclamos por izquierda y por derecha, estuvimos más encima, hubo muchas ocasiones de gol, no se materializaron y bueno, hay que seguir trabajando para que en un futuro, bueno, intentamos. En el fútbol siempre decimos, trabajamos durante la semana para crear las ocasiones. Después ya viene la definición de cada uno. Y en este aspecto, bueno, creo que el Oviedo estuvo encima, robó, presionó, el rival casi no llegó. Y bueno, en definitiva, disgustado por el resultado, pero satisfecho y contento porque sumamos y vi al equipo muy entero jugando en campo contrario que no es fácil. El equipo trabaja bien en el aspecto defensivo empezando por Linares. Y por lo tanto, si empiezan por los delanteros, los mediocampistas sufren menos y los defensas ya les llegan bastantes agotados. Es un trabajo de equipo donde todos los días son muy solidarios, son muy generosos. Y por lo tanto, cuando no tenemos pelota, es muy importante robar cuanto más lejos, mejor. El fútbol es con pelota y sin pelota. Y en ese aspecto estamos bastante equilibrados. Estamos satisfechos de que una institución como el Oviedo, un club como el Oviedo, cuando no tiene la pelota, también sepa sacrificarse y sea generoso en la recuperación. Se llega al partido en el que se iba al directo, que es el Monti, con muchos puntos de ventaja. Una situación de regularidad importante, partido sin perder. Y uno siempre quiere más, es inconforme por todo lo que tenés acá, en esta institución y en tu afición, en esta ciudad. Siempre hay que darle lo mejor a los asturianos, que son obviedistas. Pero no cabe duda que 8 puntos son muchos en una liga que no es fácil, hay que jugarla. De afuera puede parecer, y escucho muchas veces que el grupo primero es flojo. Pero el grupo primero tiene el Oviedo, Almurcia, Logronies, Burgo, Compostela, Guijuelo, Ferrol. Tiene 8 equipos que no desmerecerían a los otros grupos. Y competir acá es difícil. Lo hablo por experiencia. Y llegar con 8 puntos, con un equipo que también basó todo su presupuesto para estar arriba y que nos miran a nosotros, pues bueno, vamos bien, el equipo da buenas sensaciones, compiten muy bien. Y bueno, es para tener confianza y para tener... Los futbolistas nos dan mucha credibilidad. Creemos mucho en ellos. Y gracias a ellos, el Oviedo tiene 69 puntos, que es una puntuación excelente.